Hoy dice ser la mujer de sus sueños, sin embargo, para ella no fue fácil. Además de ser un proceso costoso, fue doloroso. Las personas me criticaban mucho, decía que yo estaba haciendo eso para ganar más atención. Ella es Jessica Alves, realmente nació como Rodrigo Alves en Brasil. Y aunque parte de su infancia lo pasó al lado de sus padres, el rezo fue un poco tormentoso, ya que creció en un internado donde constantemente recibía bullying, ya que eran pocos los que entendían que por qué un niño de su edad se comportaba tan afeminado. Solo él se entendía y tenía claro que se sentía en un cuerpo equivocado. Es por eso que en su adolescencia, exactamente a la edad de 18 años, empezó a hacer cambios en su cuerpo. Rodrigo empezó por una cirugía en su nariz y a partir de ahí quedó fascinado. Razón por la cual no tuvo temor en realizarse otras cirugías más. Yo inicié la cirugía con 18 años. Más de un millón de dólares. Finalmente, luego de varios procesos estéticos, Rodrigo ya era muy visto debido al gran parecido al de un Ken. Y aunque para algunos parecía el hombre perfecto, lo cierto es que Rodrigo no encontraba la perfección exacta en su cuerpo. Razón por la cual siguió haciéndose más procedimientos. Siempre le faltó algo. Aunque por fuera se veía bello, por dentro la felicidad no era plena hasta que en el año 2021, Rodrigo sorprendió a todos con reasignarse el género y pasar de masculino a femenino. Según lo confesado por él mismo, no se encontraba cómoda como hombre, así que decidió emprender la transición para convertirse físicamente en mujer. En el tránsito, decidió someterse a intervenciones que acercaran su apariencia a la de la muñeca Barbie, completando así más de 100 cirugías. Sí, así como lo escuchan, 100 cirugías exponiendo claramente su salud. Hoy es conocida como Jessica Alves, la Barbie humana. Y es así su actual apariencia. Pero si crees que lo has visto todo, no. Jessica ahora tiene otra intención y es completar el tránsito para llegar a tener el cuerpo completo de mujer, incluida la capacidad de engendrar hijos. Resulta que la Barbie también quiere ser mamá, asegurando que es uno de sus mayores sueños. Y aunque son muchos los que aman la nueva apariencia y todo el tránsito que este personaje ha tenido resaltando su admiración por ella, la verdad es que son más quienes constantemente la rechazan y la exponen como irresponsable e inconforme y con baja autoestima por no aceptarse tal y como es. Y es que aunque hoy como mujer se sienta plena y feliz, lo cierto es que Jessica ha tenido que combatir una lucha interna al tratar de adaptarse a los estándares sociales masculinos. Por otro lado, la Barbie humana también ha confesado que quiere un maravilloso hombre a su lado, que la ame, la consienta, pero sobre todo que la acepte tal cual como es.